¿Qué tal amigos? Bienvenidos, en este video vamos a ver cómo podemos desbloquear la cuenta de Google de este Motorola, me parece que es el Moto E3 o el Moto E1 y pues sin más vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro celular y realizar la configuración de nuestra red Wi-Fi en este caso pues yo voy a introducir mi clave y le voy a dar en conectar y listo, bueno ya se está conectando a internet eso es lo que nos interesa a nosotros el siguiente paso que vamos a realizar es regresar hasta este punto a nuestra pantalla de bienvenida y bueno una vez ya estando conectados a nuestra red Wi-Fi lo que vamos a tratar de hacer es descargar un archivo mediante la barra de URL ¿Cómo vamos a lograr esto? con la ayuda de Tallback para comenzar lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes de visión vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a encontrar la herramienta Tallback vamos a seleccionarla y posteriormente la vamos a activar le vamos a dar clic en aceptar y aquí nos dice que está suspendido si a ustedes les llega a salir esto lo que tienen que hacer es presionar el botón de volumen más y volumen menos al mismo tiempo para reanudarlo en dado caso de que a ustedes se les active de manera automática pues no hay ningún problema una vez que estemos aquí lo que vamos a hacer es dibujar una L dentro de nuestra pantalla tal como lo voy a hacer en este momento con ello accedimos al menú contextual global lo que vamos a hacer es presionar aquí donde dice ajustes de Tallback esta última opción hay que presionar dos veces para activarlo como escucharon hay que presionar dos veces para activarlo y listo ya estamos en los ajustes de Tallback una vez estando aquí lo que vamos a hacer es desactivarlo ¿Cómo lo desactivamos? nuevamente presionando volumen más y volumen menos al mismo tiempo vamos a seleccionar que sí que lo queremos suspender y listo con esto ya vamos a poder tener control una vez más de nuestro celular vamos a irnos hacia la parte de abajo prácticamente hasta el final y nos vamos a ir a donde dice ayuda y sugerencias vamos a darle clic y posteriormente vamos a elegir la segunda opción que dice cómo usar el código Morse vamos a dar clic ahí y como podrán darse cuenta vamos a tener acceso a un video vamos a presionar play y vamos a presionar en el título del video para acceder como tal a la aplicación de YouTube vamos a pausarlo vamos a ir aquí a los tres puntos propios de la aplicación y vamos a seleccionar políticas de privacidad perfecto una vez estando aquí ya vamos a tener acceso a lo que es nuestra barra de direcciones lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente yo ya aquí me adelanté y puse la dirección a la que vamos a acceder es descargasoftwarefacilyrapido.blogspot.com vamos a darle a entrar yo les voy a dejar el link de esta página directamente aquí en el video para que lo puedan ver vamos a acceder y vamos a ir a la parte donde dice archivos Motorola aquí vamos a copiar la url que necesitamos que es la de nuestro lanzador primeramente para ello entonces vamos a copiar hasta donde termina el link del lanzador vamos a darle en copiar vamos a abrir una nueva ventana vamos a escribir la nueva url le vamos a dar pegar accedemos y nos va a llevar automáticamente a la instalación de una aplicación vamos a darle en descargar y aquí vamos a estar atentos porque se va a empezar a descargar nuestra aplicación y nos va a decir que que este que si deseamos descargar como tal la aplicación le vamos a dar que aceptar y una vez se empieza a descargar vamos a darle en abrir aquí ya se abrió nos dice que para este caso necesitamos tener activado este lo de fuentes desconocidas nosotros nos vamos a ir a configuración vamos a ir al apartado que dice fuentes desconocidas que está aquí para permitirla vamos a darle en aceptar perfecto ahí este vamos a tener que volverla a descargar porque es la única manera de descargarla de abrirla como tal vamos a darle a descargar y bueno nosotros vamos a darle en lugar de descargar otra vez simplemente vamos a seleccionar el vínculo para que nos lo abra vamos a seleccionar los vamos a darle todos los permisos y posteriormente vamos a darle a instalar disculpen que no se alcance a apreciar muy bien pero es por mi mi celular pero bueno ahí se está instalando y bueno lo que vamos a lograr con esta aplicación es poder tener acceso como tal a nuestro celular de manera limitada ahorita vamos a darle en abrir y ahorita vamos a poder acceder al celular pero a solo ciertas aplicaciones y no vamos a tener control total de nuestro equipo sin embargo con esto vamos a lograr que podamos acceder a ciertas configuraciones que nos van a permitir desbloquear el equipo en este caso le vamos a dar en donde dice disfrutar una vez que cargó y como se pueden dar cuenta ya estamos dentro de la interfaz sin embargo bueno vamos a hacer algunas configuraciones para poder acceder totalmente vamos a ir a menú nos vamos a ir al engrane que dice configuración y bueno ya estando en configuración nos vamos a ir al apartado que dice seguridad listo nos vamos a ir a administradores del dispositivo y vamos a desactivar la opción que nos aparece aquí nos vamos a ir a donde dice desactivar este administrador de dispositivos me parece que no se alcanza a apreciar muy bien ahí se ve un poco mejor vamos a seleccionarlo bueno el siguiente paso que tenemos que realizar es deshabilitar unas aplicaciones para ello nos vamos a ir a la pestaña de aplicaciones vamos a ir a los tres puntos de arriba vamos a ir a mostrar sistema y vamos a desactivar primeramente administrador de cuentas de google vamos a darle clic y desactivar vamos a inhabilitar la aplicación y nos vamos hacia atrás posteriormente vamos a buscar la aplicación de google play service que por aquí debe de estar aquí está es esta del rompecabezas vamos a darle clic desactivar inhabilitar la aplicación y listo con esto bueno tenemos los permisos con esto vamos a garantizar que nuestra aplicación se va a instalar de manera adecuada el siguiente paso que tenemos que realizar es otra vez volver a nuestro a nuestro lanzador de aplicaciones y vamos a acceder directamente a chrome en este caso de igual manera vamos a acceder a nuestro blog y vamos a descargar el otro archivo que nos falta que es el flasherware y bueno aquí yo ya me adelanté nuevamente ya estoy dentro de la página otra vez me voy a archivos motorola y voy a elegir el segundo link que es el del flasheador como tal a que hago lo que es lo que hacemos pues lo mismo copiamos el link y pegamos nuestra nuestro vínculo le vamos a pegar ir y listo vamos a darle en descargar otra vez descargar de todos modos le vamos a dar clic en aceptar y bueno en este caso ya no nos va a pedir que que este que habilitemos las fuentes desconocidas porque ya lo tenemos habilitado le vamos a dar en siguiente instalar y vamos a esperar a que termine con la ayuda de esta aplicación lo que vamos a lograr es que prácticamente vamos a poder configurar una nueva cuenta le vamos a dar siguiente y nos va a salir todo esto nosotros nos vamos a ir atrás y vamos a regresar como tal a nuestro a nuestro menú de de nuestro lanzador nos vamos a ir a configuración nuevamente nos vamos a ir a cuentas aquí en específico nos vamos a ir a agregar cuenta y vamos a agregar una nueva cuenta de google posteriormente pues nos va a pedir nuestros datos vamos a introducir nuestra 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 cuenta una de la cual sepamos obviamente nuestra contraseña y bueno yo voy a pausar el video aquí yo ya introduje mi contraseña vamos a darle en siguiente vamos a aceptar los términos de privacidad y pues aquí vamos a esperar aquí nos va a decir que flash water se detuvo no importa vamos a darle atrás y bueno amigos una vez habiendo finalizado la el ingreso de nuestros datos vamos a proceder a ir nuevamente a la parte de aplicaciones y aquí vamos a seleccionar bueno vamos a activar las aplicaciones que previamente inhabilitamos para ello vamos a darle aquí clic en este menú y vamos a ir a inhabilitadas en este caso servicios de google play lo vamos a activar y en dado caso de que tengan activada desactivada perdón la de cuentas de google también la vamos a activar finalmente después de esto lo único que resta es pues reiniciar nuestro sistema lo vamos a reiniciar y nos va a pedir que ingresemos nuestros datos de nuestra cuenta que acabamos de crear bueno que acabamos de ingresar y pues prácticamente eso sería todo tendríamos que seguir el proceso común de instalación y una vez que ya tengamos acceso a nuestro sistema operativo lo que vamos a proceder a hacer es deshabilitar la aplicación de flasher y también la deshabilitar la aplicación de tollback para que pues no tengamos ningún conflicto aquí en este caso en automático me mandó esta primera pestaña yo lo voy a desactivar y listo pues vamos a empezar con la configuración yo me voy a saltar aquí unos pasos ya para evitar este perder tiempo y aquí en automático vamos a elegir que inicie con el pues con directamente con moto app launcher que es la aplicación por defecto vamos a ver que siempre y listo como se pueden dar cuenta pues ya tenemos acceso a nuestro dispositivo sin embargo pueden darse cuenta que aquí arriba está este alternando una serie de iconos esto es debido al programa que nos sirvió para flashear nuestro dispositivo entonces lo que vamos a hacer es desactivar simplemente dicha aplicación nos vamos a ir a aplicaciones y vamos a ir a flasher wire soluciones vamos a desinstalar y listo también vamos a desactivar la accesibilidad vamos a ir a tallback vamos a desactivar vamos a dar clic en aceptar y ya simplemente hay que actualizar nuestro sistema y como se pueden dar cuenta pues ya tenemos acceso a nuestro dispositivo con todas las aplicaciones tenemos que ingresar nuestra tarjeta sim etc y bueno eso es todo espero les haya sido de utilidad este método funciona para versiones de Android de 7.1.1 hacia abajo yo los he probado con varias versiones y pues sin más les dejo eso sería todo cualquier duda no olviden preguntar en la sección de comentarios y pues nos vemos en el siguiente video muchas gracias y denle like y compartan saludos y